Buenos días guerreros Es muy flipante lo que me pasa cada día yo no entiendo Ha sido levantarme y ya de mal en peor Lo he hecho por Twitter Es que es impresionante Bueno Para los que no estáis en Twitter vale Básicamente me he levantado me han llamado al timbre y me han dicho que mi vecino se quería suicidar estoy todavía nerviosa el corazón se me va a salir por la boca es que no entendéis no sabéis lo que es y quien lo haya pasado me entenderá ha sido muy duro el hombre estaba solo no estaba su mujer y yo estaba a punto de subir y tirar la puerta pero claro, piensas va a venir la policía va a venir no sé y nada nos hemos subido al balcón de al lado al vecino de arriba hemos intentado hablar con él y no había manera y menos mal que han llegado su hijo y su mujer y han podido abrir la puerta y nada os cuento esto porque por favor no hagáis tonterías vale no hagáis sufrir a los que tenéis al lado con esas tonterías el hombre el hombre se habría quedado sin despedirse del hijo ni de su mujer aunque estéis jodidos aunque estéis coño todo pasa vale ese hombre lleva 10 años sin poder salir de casa básicamente y le entiendo vale pero eso que ha hecho no aunque esté cansado no hay que ser fuertes vale hay que ser fuertes y y aguantar lo que venga ya te llegará el día ¿me entendéis? ya os llegará si alguien está pensando que espero que ninguno de mis subs esté pensando en suicidarse vale no lo hagáis por favor no lo hagáis es puro egoísmo vosotros estáis mal pero hay gente alrededor que quiere ayudaros y no os dais cuenta y hay gente alrededor que os quiere y no os dais cuenta aunque sea por bullying por cualquier cosa hay gente alrededor que está dispuesta a ayudaros vale y y tener esto en cuenta pasar esto es una mierda es una mierda no sabéis cómo me he puesto es que no lo sabéis no no y quien lo haya pasado me entenderá es que es impresionante ver ver semejante cosa que yo me he imaginado que ya estaban que se tiraba que se tiraba y que me lo vería en el suelo ¿sabes? y no no es una imagen bonita de ver así que nada guerreros así empieza mi día guay que bien y nada bueno no paso de hablaros más de esto vale voy a creo que voy a pegarme una ducha voy a desayunar y me voy me voy a entregar un currículum a un colegio a ver qué tal y nada respirad amigos respirad bueno guerreros acabo de llegar a casa ya me he chopado toda está lloviendo mogollón que dolor de cabeza en serio llevo un día me he chopado toda tío toda yo es lo que llevaba paraguas está lloviendo pero mucho 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 y nada bueno guerreros lo que os decía antes espero que lo apliquéis al cuento vale y nada voy a ver si paso este vídeo blog al al ordenador lo edito y a ver si lo subo y nada guerreros espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vlog así que nada chao guerreros uop